La herramienta pincel corrector es una herramienta especialmente diseñada para hacer retoques sobre detalles como arrugas en la cara de una persona y también por supuesto que permite tapar o corregir otro tipo de detalles, pero es la mejor herramienta para trabajar corrección de piel. Funciona como pincel, podemos configurar la redondez del pincel, todo eso depende de la arruga que vamos a tapar y hay que pensar que hay que hacer un poco más grande el pincel para que pueda haber espacio en la copia suficiente como para copiar la textura que requerimos para tapar. Si es muy chiquito no va a quedar bien. Como pincel ya está configurado en modo normal, muestreado y está muestreando a la capa actual, podemos hacer una copia siempre para proteger, esa es una manera y también podemos hacer una capa y pedirle que muestre a todas las capas. Esta es una de las técnicas, copiar a una capa, al igual que el clon, me va a permitir hacer la copia en una capa diferente para poder bajar la opacidad, porque si no queda como muy plástica. Ahora sí, Alt y vamos a copiar un poquito de textura. Normalmente muestra la diferencia de color y ya luego fusiona con el color de base. Es una herramienta especial para este tipo de retoques. Y como estamos copiando una capa, podemos hacerlo con calma, porque realmente después podemos bajar la opacidad. Vamos a ir al otro ojo donde hay más daño en la piel. Y noten como si se va marcando la diferencia de color, pero va tapando la arruga. Pueden ir muestreando, haciendo diferentes muestras. Y bueno, depende de la imagen cómo lo vayan a manejar, pero es un poco similar a lo que hacemos con el clon, nada más que esta vez con el pincel corrector, que es una herramienta maravillosa para este tipo de trabajo y es quizás una de las herramientas más utilizadas. Y ahora vamos a manejar la opacidad. Ya trabajando con la opacidad podemos atenuar y no desaparecer la arruga, que eso también es importante para no dejar la piel totalmente plástica. La otra técnica de healing o de pincel corrector es atenuar la arruga, pero directamente en la capa, porque aquí tengo muchas pinceladas. Pero ya en lo que es el retoque profesional se hacen demasiados cambios, entonces estar trabajando con diferentes capas y nombrando cada una puede ser un poco difícil. Y aparte tenemos que ir haciendo pasos intermedios. Esto quiere decir que si yo estoy retocando primero los ojos, luego la nariz, luego la frente, y si lo hago todo en una misma capa aparte, puede funcionar, pero en algún momento voy a tener que mezclar con la copia del fondo. Eso es quizás lo que se hace perder un poco de tiempo, ir planificando de esa forma. Para mezclar, pero haciendo una copia, lo que vamos a decir es, en el submenú de panel de capas, vamos a buscar donde dice combinar visibles, que tiene su propio atajo de teclado y vamos a presionar Alt. Cuando hacemos esto, Photoshop crea su propia copia en una capa. O sea, si hace la mezcla, la combinación de lo visible, pero crea una capa de copia. Esa es una forma y seguir trabajando puede ser en la misma imagen o en otra capa. Es un poco tedioso manejarse así. Cuando se hace mucho retoque, podemos ir suavizando, bajando la opacidad al pincel corrector al momento. ¿Por qué no podemos hacerlo directamente como con la herramienta pincel o con el clon? Porque el pincel corrector todavía no tiene incorporada una opción de opacidad. Quizás en CC5 lo vayan a poner. Porque sí es necesario tener esa opción de que nada más presionando un número, podamos bajar la opacidad. Esto es, cuando yo hago un trazo, al soltar va a estar todo, digamos que corregido. Como bajo la opacidad hay que configurar el comando transición, que de por sí ya tiene un atajo. Pero ese atajo puede ser un poco largo. Es mayúsculas, control, F, mayúsculas, comando, F. En el caso de líneas de expresión, se dejan normalmente el 50%. En lugar de taparlas por completo, hacemos el atajo y 50%. Realmente, cuando es mucho retoque el que hay que hacer, y normalmente sí hay que hacerlo, es difícil estar siempre trabajando en muchas capas. Si hay que trabajar directamente sobre la copia de la capa, la copia del fondo, utiliza el comando transición para suavizar las pinceladas del pincel corrector. ¡Gracias!